¡Hola Juego Amigos! ¡Hola Juego Amigos! ¿Ale? Yo soy Ale Vamos a estar jugando en estos momentos con el Nintendo Switch Estamos jugando Mario Kart 8 o Mario Kart 8 Y... ¡Ustedes duéramos! Este... Así No, espérense Este no fui yo No te preocupes, te digo que yo manejo siempre como si nunca vieras, entonces no hay problema Esto... ¡Está acá para ti! ¡Ale! ¡Puedo ganar! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Tú! ¡Ay qué bueno! ¿Estás? ¡Nerole! ¡Gané! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿San de luz? Ya soy Pina Y la verdad es que no somos muy buenas en esto No, no, no No somos expertas gamers Pero... Nos estamos divirtiendo mucho Mucho, muchísimo Creo que lo más divertido es ver qué tan mal pierdo ¡Ah! No, a mí sí me gusta ver cómo vas, ¡ay! Moviéndote y te agachas como si tú fueras el que está jugando Exacto, somos uno con el juego, aunque realmente no son buenas, así que diviértanse con nosotros Viendo qué pasa ¡Vamos! 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 en el último segundo, primero y segundo lugar ¡Yay! Bueno, te piste el segundo Sí, había estado solo en el cuarto quinto, pero bueno, amigos nosotros seguiremos jugando otro ratito y seguimos con más de Juegos Huetes y coleccionales, yo soy Luz, yo soy Tina y vengan a jugar con nosotros ¡Bye!